Con fuerte mensaje, Alejandra Guzmán responde a las acusaciones de su propia hija Frida Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A escasas horas de que una publicación de circulación nacional revelara que al parecer Alejandra Guzmán le daba a Frida Sofía la cantidad de 240 mil dólares mensuales, además de proporcionarle un departamento con un precio valorado en más de 75 millones de pesos, que es aproximadamente 3,5 millones de dólares, fue la misma cantante quien decidió pronunciarse al respecto. Y a través de un comunicado enviado por su oficina de representación, en donde además de negar toda esta información, ella responde a las revelaciones bastante íntimas que Frida hizo por medio de sus redes sociales acerca de ella, Respecto a las acusaciones que hizo públicamente Frida Sofía sobre las adicciones de Alejandra Guzmán, ella mencionó, Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para ser mejor, y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud. Sobre los tremendos señalamientos que le hicieron hacia sus representantes, Cintia y Guillermo, a quien su hija directamente los acusó de estafarla y de darle sustancias ilegales, La Guzmán respondió, Es totalmente falso, lo que se especula de un abuso o robo. Yo manejo el dinero, yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni me da esas sustancias, con ellos es todo lo contrario. En cuanto al tema del dinero que supuestamente ella le envía a Frida Sofía, además del departamento, como lo detalló esta revista, Alejandra Guzmán reveló, A mi hija no le envió dinero, tampoco vive en un departamento de ese precio. Yo solo pago la cuota de mantenimiento mensual de donde vive, además de los impuestos anuales, así como el carro en el cual ella se mueve, pero ella se encarga de su propia comida y de sus gastos personales. Por último, la intérprete negó rotundamente el señalamiento que en repetidas ocasiones Frida Sofía ha realizado en su contra, asegurando que mantuvo una relación con su expareja Cristian Estrada, cuando este todavía era pareja de la joven. Sobre esto, Alejandra Guzmán agregó, Les reitero que jamás tuve algo que ver con él, ni mi amigo fue, coincidimos por sus hermanos, que eran colaboradores míos, no tengo necesidad de eso. Finalmente la cantante aseguró que ella no tiene intenciones de seguir hablando sobre este tema, y que el tiempo ella lo va a dedicar a cuidar de su madre Silvia Pinal, la cual se encuentra recuperándose de una cirugía que tuvo en su cadera gracias a una caída. Ante este mensaje, la hija de la rockera, obviamente ya sabíamos que no se iba a quedar callada. O sea, ya sabemos que a Frida no le gusta estar hablando, parece que le pagan. Entonces ella respondió a este mensaje diciendo, Guillo, wow, eres buenísimo para escribir comunicados que ni te corresponden, tipo como el que le escribiste a tu cuate, Estrada. Este te lo crea la gente aferrada a no ver aceptar la realidad. Tú estás que te caes de miedo, porque tú sabes lo que yo sé, y sabes los delitos que has cometido. Y pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados. Hashtag, poco hombre, hashtag, porquería. Y es que en respuesta también a este comunicado, Frida Sofía se volvió otra vez tendencia, y volvió a estar otra vez en el ojo del huracán, publicando pruebas de la difícil niñez que tuvo al lado de su madre y de su familia de famosos. En dos publicaciones que Frida hizo por medio de su Instagram oficial, Frida asegura que tanto como su madre como su abuelo la incitaban a hábitos nocivos, como el consumo de sustancias ilícitas. En redes sociales, Frida Sofía mostró un par de fotografías, en donde se observa que ella está posando al lado de su abuelo con un cigarrillo en la boca. Mientras que la otra está con un vasito de leche a un lado, y en ella escribió, y aquí que ven, ya que les fascina opinar, hashtag, pachaca y no por gusto. Mientras que algunos usuarios la estaban apoyando en sus supuestas declaraciones, ellos le deseaban lo mejor para que pudiera superar todo lo malo que vivió en su niñez, mientras que otros defendían a la familia Pinal, asegurando que ella únicamente está jugando el papel de víctima en contra de su madre Alejandra Guzmán y de su abuela Silvia Pinal. Además, en una de las fotografías que publicó la hija de Alejandra Guzmán, un usuario en Instagram comentó lo siguiente, la familia Pinal, toda una leyenda hermosa, claro, como todas las familias, con sus problemas, porque ninguna es perfecta. Pero que una hija hable tan mal de su propia madre, a quien le dio la vida, eso no tiene nombre. Obviamente en este comentario, de nuevo, Frida Sofía no se iba a quedar callada. A lo que le comentó a este usuario, ni cuando se acuesta con su yerno, te da sustancias y te golpea, ya dejen de excusar algo que está mal. Sea ella una gran artista, ustedes no la tienen como mamá, yo soy la única que tiene el derecho y lamentablemente la suerte de ser su hija. Por el momento, Frida Sofía lo último que hizo fue publicar en redes sociales estas supuestas pruebas, donde presuntamente afirma que sufrió una niñez al alcance de excesos, consumo de sustancias nocivas y malos ejemplos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y díndese que haga en los comentarios tú qué opinas. En todo este huracán de noticias, ¿quién crees que tiene la razón? Alejandra Guzmán defendiéndose por medio de su comunicado, o Frida Sofía presentando este tipo de fotografías, declarando que ella es la única que puede opinar, ya que vivió su situación en carne propia. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.